Tres horas con cuarenta y cuatro minutos seguimos con la información en Notimundo a la carta y estamos ya con el ingeniero Mauricio Rosales, gerente general de la EMOP, de la empresa metropolitana, empresa pública metropolitana de obras públicas, ¿no es cierto? Sí, de movilidad y obras públicas. ¿Cómo está ingeniero? ¿Cómo le va? Buenos días, muchas gracias. Ingeniero, cuénteme, sé que están trabajando fuerte en el tema de la repavimentación, ¿cuántos puntos ya han avanzado en la capital? Bueno, tenemos veinticinco frentes activos de los ciento treinta que están en ejecución. Iniciamos, ¿se acuerda? Con cien kilómetros, hoy tenemos ciento setenta y tres kilómetros contratados, de los cuales son ciento dos en el sur, setenta en el norte y ejecutados treinta y cinco kilómetros. ¿Y están yendo de la mano con el cronograma que se venía, se habían planteado desde el inicio? Estamos viendo. ¿Para que dure cuánto tiempo? ¿Cuánto terminamos? ¿Cuántos meses eran? Ocho meses. Entonces, iniciamos el nueve de septiembre y hoy día estamos en la avenida Orellana, iniciamos el día de ayer y hoy vamos a hacer el tramo comprendido entre la González Suárez y la Wimper y así continuaremos hasta la diez de agosto. La avenida Orellana, dos kilómetros, esperamos ejecutarla en un plazo de quince días. Ya, y este, el trabajo completo de la de los ocho meses de del arreglo de las calles que se iba a tomar, ¿van a cumplir con ese cronograma? ¿Va a durar ocho meses? Estamos con el cronograma, el único limitante que tenemos es el tiempo, pero nos está ayudando. El clima, dice usted, la lluvia. El clima, así es, porque no se puede asfaltar en lluvia. Estamos trabajando estos días, aprovechando, y las Naciones Unidas terminamos en diez días. Estamos trabajando en la avenida Turubamba, en la ecuatoriana, en la Simón Bolívar, en la de los Nogales, en el carril exclusivo del trolebus, en la avenida El Inca, en la avenida Orellana, en la avenida Cardenal de la Torre, y en la avenida Pedro Vicente Maldonado. Ahora, estas nuevas vías que se unen a la repavimentación, que es la avenida Orellana, y también la parte de la González Suárez, me dijo, ¿no? Como, como... La avenida Orellana. La avenida Orellana. Sí. Y, este, ¿hasta cuándo? Me dijo que iba a tener un tiempo limitado. Esto, ¿qué vías alternas le podemos dar a la ciudadanía para que...? Tenemos la avenida González Suárez, que se está, que están utilizando, y la avenida República, como vías alternas. Pero trabajamos, tramo, le hemos dividido la avenida Orellana en nueve tramos, y el día de ayer terminamos el tramo comprendido entre la Isabela Católica y la González Suárez. Está habilitado, y hoy seguimos tramos, tramos, vamos habilitando conforme vamos avanzando. ¿Y cómo ha visto usted la reacción de la ciudadanía con respecto a esto que se está haciendo? Porque, como sabemos, Quito tiene una configuración, una geografía tan especial, que cuando se bloquea una vía siempre genera muchos inconvenientes en el tránsito. Pero se tomó la decisión de tener pico y placa todo el día completo, justamente para evitar que el tráfico se vuelva más caótico durante el trabajo de la empresa pública metropolitana. ¿Cómo ha sido la reacción de la gente? ¿Cómo la ve usted? La reacción de la gente positiva, y siempre nosotros estamos llamando a la colaboración, a la paciencia, estamos interviniendo con las máquinas de la mayor tecnología. Por ejemplo, hoy en la Orellana estamos 40 volquetas, 10 equipos camineros, 80 personas, de tal manera que hacemos lo más rápido posible. Un llamado a la unidad, a que cuidemos nuestro Quito, a que cuidemos las vías que estamos repavimentando, ya que son con los recursos que todos aportamos. Ahora, con las manifestaciones que tuvimos, ¿cómo se vio afectado el proyecto de repavimentación de la ciudad? Claro, tuvimos paralización durante varios días. Tratamos de trabajar, pero fue realmente difícil porque no podían llegar los vehículos con el material a las vías. Eso implica que hay un cierto retraso en el proyecto, entonces. Estamos compensando ese retraso con más frentes de trabajo. Como le decía, hoy estamos 13 frentes activos, estamos trabajando lo más... ¿Y eso le implicó al municipio un costo más alto del que tenía previsto? Un costo, por supuesto, un costo hundido, un costo para las empresas que se tiene que asumir. Bueno, qué pena, ¿no? Esto nos ha afectado muchísimo el tema de las manifestaciones, porque además, no solo el retraso, como usted dice, en el trabajo, en la reeducación de las vías, sino también en el tema de que muchas vías se dañaron, muchas vías fueron afectadas por la manifestación, ¿no? Sí, estamos realizando un proceso de bacheo, ya que cada llanta que se quemaba significa un posible bache. Entonces, estamos trabajando en eso. ¿Están refaccionando también esa parte? Sí, estamos trabajando en eso. ¿Y es un trabajo aparte o lo están haciendo a la par de la repavimentación? Un trabajo a la par de la repavimentación. Los baches tenemos que atender todos los días. Bueno, yo le agradezco muchísimo y pedirle, como usted dice, la colaboración a la ciudadanía, ¿no? Que entienda que estos trabajos que se están haciendo en las vías es por nosotros, por los quiteños, es nuestra plata también la que se está invirtiendo ahí, así que, por favor, a cuidar lo nuestro y sobre todo a tener paciencia, ¿no? No nos queda más. A cuidar lo nuestro, muchas gracias. Le agradecemos al ingeniero Mauricio Rosales, gerente general de la EMOP, por habernos acompañado y comentarnos cómo avanzan los trabajos de repavimentación en el municipio de Quito. Muchísimas gracias, ingeniero. Aquí.